Si te gusta el pan de masa madre pero te frena a la hora de hacerlo todos los tiempos de espera que son necesarios para elaborar este tipo de panes, no te preocupes porque en esta receta, en este vídeo, te voy a dar las claves y te voy a explicar cómo puedes hacer un pan de masa madre en unas 3 o 4 horas máximo. Podrás empezar por la mañana y estar disfrutándolo a la hora de la comida. Así que si quieres aprender a hacer una receta de pan fácil y rápido con masa madre, ese es tu vídeo, quédate hasta el final, no te pierdas ni detalle, comenzamos. Por un lado vamos a mezclar en un bol la sal con la harina, con la mano o con una varilla mezclas bien y esto lo reservas. Por otro lado vamos a mezclar la masa madre ya fermentada con el agua, mezclas igualmente bien y lo que vas a hacer ahora es echar la parte de los líquidos en la parte de los sólidos y mezclar ya sea con una rasqueta o con la mano. Lo único que tienes que hacer es mezclar bien, que no queden partes secas de harina y ya lo tendrías. Tapa con un gorro de ducha o similar y deja reposar 20 minutos. A los 20 minutos vuelve y lo único que vas a hacer es darle unos golpecitos para generar algo de tensión. Esto es lo único que tienes que hacer. Una vez que hayas dado unos golpecitos de 20 segundos, vuelves a generar una bola, le das tensión y lo vuelves a meter al bol. Vuelves a tapar con el gorro de ducha y lo dejas reposar otros 20 minutitos. A los 20 minutitos vamos a hacer exactamente lo mismo que la vez anterior. En esta ocasión ya notarás que tu masa es muy elástica, homogénea y muy lisa en la superficie. En este punto ya tendríamos nuestra masa lista, perfectamente amasada, sin amasar. Vuelves a generar una bola, la vuelves a meter en el bol, vuelves a tapar con el gorro de ducha y lo dejas fermentando entre una hora y hora y media, dependiendo de la temperatura ambiente. Entre hora, hora y media o entre 20 y 25 grados centígrados estará disponible. Cuando haya pasado la hora u hora y media, saca la masa sobre la mesa, échale un poquito de harina a la mesa y un poquito de harina al manetón. Estira la masa, tal cual estás viendo en pantalla, para darle una forma ovalada. Y lo único que tienes que hacer es tirar de las esquinas al centro y el pico que sale en la parte inferior al centro también. Lo mismo haces con la parte superior, las esquinas al centro y el pico al centro. Y ahora los dos picos laterales también van al centro y las cuatro esquinas que nos han salido al centro igual. Una vez que tengas ya todo bien plegado al centro, desde la parte que está más cerca de ti, tiras hacia el otro extremo y ahí generas tensión. Cierras el pliegue y generas tensión. Y ya tendrías tu batar, tu hogaza formada. Fácil y sencillo. Échale un poquito de harina, muy poquito, y métela del revés con el pliegue hacia arriba en el manetón. Tápalo con un paño y déjalo reposar entre hora, hora y media. Cuando haya pasado una hora u hora y media, ponla, saca tu batar, tu pan, sobre una hoja recortada de papel de horno y prácticale un corte con un pequeño ángulo de 30 a 45 grados. Un corte longitudinal, profundo y con un pequeño ángulo. Y llévalo al horno. El horno lo vamos a poner con ventilador con vapor sobre la piedra, unos 15 minutos a 250 grados y unos 25 minutos a 220 grados. Si ves que se tuesta mucho de más, quítale el ventilador. Y ya tendrías este maravilloso pan. Y bueno, con esta joyita me despido de ti hasta la semana que viene, recordándote que tienes un montón de contenido exclusivo en mi web www.chersergiobenito.com. Espero que te haya gustado este pan, espero que te pongas pronto a hacerlo. Ya ves que hemos tardado muy poquito y sobre todo estarás disfrutando de una maravilla, una joya de la gastronomía como este pan de masa madre, fácil, rápido y sencillo. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós.